Na 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 Grupo Encantos de la Cumbia Na 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 Como duele Hoy Grupo Encantos de la Cumbia Hoy te extraño mas que nunca Y no estas aqui Lentamente Hoy Grupo Encantos de la Cumbia Que no se vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir Te rodillas Te rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te sigo Grupo Encantos de la Cumbia Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Grupo Encantos de la Cumbia Capacol Ser Sendo Amén Verde Als As Je Me